Bueno, le damos la palabra al diputado Hugo Yasky, del Frente de Todos. Bueno, Mario, un gusto poder tener este contacto a través de esta forma a la que nos obliga la pandemia. Te escuchaba, es un sector clave, el de las cooperativas, que tuvo un aluvión de cooperativas que se conformaron en la última etapa de la crisis en la Argentina. Las cooperativas de los emprendimientos barriales, las cooperativas de producción que se han hecho en los lugares más humildes y que fue reemplazando ese vendaval de destrucción del empleo que sufrimos primero en la crisis del 2001. Ahí surgen una cantidad de cooperativas, de empresas recuperadas. Quizás la que más conocemos nosotros, la del Vagüen, el Hotel Vagüen, que, hecho sea de paso, puso a disposición el hotel para atender a los enfermos del coronavirus. Y nos preocupa porque esta pandemia, si bien castiga por igual en términos epidemiológicos a todos, es más dolorosa en las zonas de la pobreza, es más dolorosa en la zona donde tenemos el trabajo de Chang, el día a día, esas cooperativas que están tratando de sostenerse. Las dos preguntas, una tiene que ver con la necesidad de garantizar que los recursos crediticios para las cooperativas, que muchas veces no cumplen todos los requisitos, porque no tienen todos los papeles como las tradicionales cooperativas a las que vos aludías, que puedan acceder. Habría que ver alguna forma para los que forman parte de empresas recuperadas puedan acceder a esos créditos que le permitan a los miembros de la cooperativa tener un ingreso asegurado. Y la otra pregunta, si hay prevista alguna convocatoria a medida que avanzan los días para definir algunas acciones estratégicas que fortalezcan esto tan importante que está haciendo hoy el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, que es presencia de políticas públicas para garantizar que no falte la alimentación, la salud y que los emprendimientos productivos de a poco puedan ir recuperando el pulso. Les agradezco la posibilidad de tener este contacto tan importante en un momento en el que todos los argentinos y argentinas queremos salir unidos. Muchas gracias, diputado Chasqui.